Una de las cosas que tienen Series y One es que Xbox nos permite cambiar la imagen de fondo de nuestra consola de diferentes maneras, por lo cual tenemos una amplia variedad de personalización para que nuestra consola sea y se vea diferente a la de los demás. Por eso, en esta ocasión te comparto las mejores opciones para personalizar el fondo, el menú, la imagen o la interfaz, como le quieran decir, de nuestra Xbox Series o Xbox One. Apoya este video si te interesan más videos de Xbox en este canal y en la descripción te dejo más videos que seguramente te van a interesar. Los métodos que te voy a comentar no están organizados del mejor al peor ni del peor al mejor, simplemente son las opciones que tienes para personalizar tu consola, ya depende de cada persona el método o los métodos que vaya a utilizar. Pero eso sí, los métodos de este video son lo mejorcito que hay en este momento. Para el método número uno nos vamos a nuestro perfil, luego juegos y como saben en cada juego le podemos sacar diferentes logros. Las imágenes que tienen estos logros los podemos utilizar de fondo. Por ejemplo, en mi caso voy a seleccionar Forza, aquí ya conseguí este logro y lo único que vamos a hacer es seleccionar la imagen de un logro que ya hayamos conseguido. Una vez lo hayamos seleccionado nos vamos hacia abajo y le vamos a dar a establecer como fondo. Una vez hayamos hecho esto ya habremos cambiado el fondo de nuestra consola. Esto funciona con cualquier juego siempre y cuando ya hayamos conseguido ese logro. Para el siguiente método vamos a abrir este menú, nos vamos a ir hasta flecha, luego capturas recientes. Le damos hasta abajo donde dice mostrar todo y aquí nos van a aparecer las capturas de pantalla que hayamos hecho en los diferentes juegos. Simplemente seleccionamos una imagen que hayamos sacado, le damos en más acciones y le ponemos establecer como fondo. Vamos con los siguientes métodos, para esto nos vamos a ir a la tienda de Xbox y vamos a buscar TMX y Bucky. Estas son dos aplicaciones totalmente diferentes y las dos funcionan para lo mismo. Básicamente son aplicaciones con wallpapers o wallpapers, no sé cómo se pronuncie, que ya vienen incluidos dentro de las aplicaciones. Simplemente es para que se metan en las aplicaciones y busquen una imagen que les guste y quieran tener de fondo en su Xbox. Por ejemplo, ahorita estoy en TMX, vamos a seleccionar una imagen. Ahí nos va a aparecer más o menos cómo se va a ver en la consola y del lado derecho le ponemos donde dice Set As Background o no sé cómo se pronuncie. Una vez hayamos hecho esto, ya vamos a tener ese fondo. Ahora estoy en Bucky, vamos a seleccionar una imagen, le damos arriba donde dice Conjunto, le damos otra vez a Conjunto y ya vamos a tener ese fondo en nuestra consola. Tengo que decir que las aplicaciones tienen bastante publicidad, pero sí tienen bastantes imágenes. En TMX aprietas Start y vas a tener diferentes categorías de televisión, caricaturas, animales, películas. Ya nada más buscan una imagen que les guste y la ponen de fondo. En Bucky lo mismo, hay diferentes categorías, solo es cosa que encuentren y busquen algo que quieran tener de fondo. Los métodos que te acabo de comentar son los mejores que hay en este momento para personalizar el fondo de nuestra consola y como puedes ver, lo único que necesitas son juegos para logros y tomar capturas de pantalla y dos aplicaciones. Lo mejor de todo es que todo esto lo hacemos desde la consola. ¡Ay! Existe un quinto método en el cual literal puedes poner cualquier imagen de fondo, ya sea una foto tuya, de tu familia, de tu novia o cualquier imagen de Google o Google, no sé cómo se pronuncie. Pero eso sí, vamos a necesitar una USB y en dado caso también de una Lab o una Compu, pero solamente para que pases las imágenes de tu celular a la USB. No es complicado de explicar, pero no te quiero saturar con tantos métodos, ya que con los que te comenté tienes bastantes imágenes para personalizar tu consola. Aún así, ese video sí lo voy a hacer, no te preocupes, y cuando lo suba te lo dejaré en el comentario fijado de este video. De todos modos, si tienen alguna duda o pregunta con este video o con otro video del canal, díganme si puedo ayudar, lo haré. Sin nada más que decir, les comentó su amigo Magic y nos vemos en el próximo video. Bye.